Bueno, queridos amigos, como ustedes saben, mi pasión muchas veces es hacer asados los domingos con amigos del rock. En este caso, un domingo de hace... justo antes que empiece la pandemia, en marzo del 2019, marzo del 2019, exactamente. Bueno, vinieron a comer un asadito mis amigos de Alas, Gustavo Moreto, Carlos Riganti y Alex Zucker, y algunos otros amigos más también del medio, y bueno, yo tengo mi estudio siempre preparado para tocar, sanatear, hacer lo que quiéramos, y en esta oportunidad, bueno, ellos decidieron hacernos, regalarnos un par de temitas sin mucho ensayo, sin mucha preparación, grabado de aire, el sonido no es el que debería ser porque fue todo improvisado, pero los invito a disfrutarlo con nosotros. Gracias. Música 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 Música